Esta es nuestra ciudad. Nuestro hogar en el desierto. Lugar rodeado por eminentes cerros y grandes pastizales. Donde la gente trabaja de sol a sol la tierra que huele alfalfa y sotol. Donde por las calles se regocija el alma. Y las reuniones familiares se disfrutan alrededor de un asador. Después de tiempos difíciles y de estar por un tiempo lejos los unos de los otros. ¡Ya es momento de celebrar a nuestra ciudad! Chihuahua Capital cumple 312 años y queremos festejar a lo grande. Del 12 al 23 de octubre, FICU 2021. Festival Internacional de la Ciudad de Chihuahua. Con más de 250 artistas presentándose para todas las familias chihuahuenses. Del 12 al 23 de octubre. Siguiendo el protocolo de seguridad sanitaria. Todo está listo para vivir el festival en sus diferentes locaciones. Teatro de la Ciudad. Dramaturgia, música y danza en el Teatro Icónico de la Ciudad de Chihuahua. Parque Metropolitano Tres Presas. La Presa El Rejón es el lugar espectacular de ambiente natural para inolvidables conciertos y juegos pirotécnicos. En un formato de picnic que encantará a todos. Centro Histórico. En el corazón de Chihuahua Capital, el festival toma el formato de los mejores festivales musicales del mundo y presenta a decenas de talentos locales en dos escenarios. Escenario Plaza, teniendo como testigo a la majestuosa Catedral. Escenario Guerrero, a un costado del imponente Palacio de Gobierno. Ambos escenarios en el primer cuadro peatonal y comercial de la ciudad, con todo lo que un festival inolvidable debe ofrecer. Consulta el protocolo de seguridad sanitaria y la cartelera completa en www.icm.gov.mx-ficu. Nos vemos en el Festival Internacional de la Ciudad de Chihuahua. Del 12 al 23 de octubre, FICU 2021. Chihuahua, capital de trabajo y resultados. Gobierno Municipal 2021-2024.